Buenos días, gracias por vuestra presencia. En cuanto a Marruecos, vamos a enfocar la presentación sobre casi tres sectores, porque no tenemos el tiempo para presentar a todos los demás, pero ya sé que venís de sectores distintos, pero lo que debéis saber es que la certitud es que hay oportunidades para todos. Hay sectores que pueden funcionar muy bien en Marruecos, por lo cual os ruego acercarse con vuestro departamento de África y Oriente Medio y no dudar en preguntarnos para vuestros sectores distintos. Vamos a presentar eficiencia energética, energías renovables y grandes proyectos de fractura, pero enfocados en puertos, la política portuaria marroquí. Estamos hablando de ahorro de consumo energético, porque como en Egipto, Marruecos no producen ni petróleo ni gas y necesitamos planes de ahorro de consumo energético. Somos 32 millones de habitantes con un crecimiento demográfico de 1,07, una población urbana en crecimiento pasando del 19% en los años 60 a casi ahora 60%, un crecimiento del PIB de casi 5% en 2011, una dependencia energética de los 93%. En lo que es energía, en Marruecos el gobierno subvencia una parte del coste del petróleo, por lo cual la tendencia a la alza de precios que vemos ahora en los mercados a más de 100 dólares por barril, crea un problema para Marruecos. La vulnerabilidad económica que se traduce en un aumento más que proporcional del gasto público y encarecimiento de la energía de la publicidad. Por eso, el gobierno ha puesto en marcha un plan de acción para controlar el consumo de energía. El objetivo básico es conseguir un ahorro energético entre 12 y 15% de aquí a 2020. Y los sectores económicos relacionales con este consumo son los de edificios, con 36% y industria con 32% y transporte con 24%. Por lo cual, las necesidades para implementar este plan habrá oportunidades para ingenierías que necesitarán hacer estudios de ahorro energético en el país. También empresas de suministro de material especial para llegar a este ahorro. Se necesita material especial de aislamiento, equipos eléctricos y térmicos. Y también hay un plan que vamos a ver en la siguiente slide, que trata de aumentar la utilización de calentadores solares. También se necesitarán empresas de auditoría energética en el sector industrial y de construcción. Los edificios relacionados con el plan del gobierno son edificios turísticos, hospitales, escuelas, universidades, edificios de administración pública, como primera fase. El programa Shemsi, se llama Shemsi, Shemsi es una palabra árabe que quiere decir sol, el sol. El programa Shemsi tiene como objetivo de tener instalados 1,7 millones de metros cuadrados de CES, calentadores solares, básicamente, hacia el año 2020. Es un programa muy ambicioso que quiere pasar que ahora que solo hay 300.000 unidades instaladas y abre la puerta a fabricantes de calentadores solares, porque es un programa subvencionado por el gobierno marroquí para facilitar el acceso de la población a este tipo de tecnología. También, para empezar este proyecto, había fundos de la Unión Europea para proyectos pilotos de demostración. Todo el proyecto está controlado o desarrollado bajo una ley, hay una ley que regula al sector. Es la ley 47 del año 2009. Por este tema, hay ferias relacionadas con la energía, el ahorro de energía. Tenéis las fechas aquí. De todas maneras, la presentación estará en la página web de la ANEA, de Accio. Podéis tener acceso a estas fechas. Luego, me gustaría hablar un poco de las energías renovables en Marruecos, porque estamos desarrollando este plan con un plan de actuación del gobierno, simplemente por condiciones favorables de implantación de esta energía en Marruecos. Tenemos la posibilidad para energía solar, eólica, pero también de recursos hídricos, aunque no se puede comparar con el solar y la eólica. Y una fuente de biomasa, pero vamos a enfocar la presentación sobre la energía solar y la eólica. Marruecos, el gobierno marroquí, ha trabajado dentro de un marco regional primero. Regional, se trata de la unión por el Mediterráneo, y del plan solar mediterráneo, que quiere alcanzar 20 gigawatts en 2020. En Marruecos, por su parte, dentro de este plan, está mirando a una producción de 2.000 megawatts en 2020. En los objetivos, vemos las cifras, entre 2008 y 2020, queremos llegar a producir hasta los 42% de energía con fuente renovable. Por lo cual, es un programa ambicioso que va a abrir la puerta a muchas licitaciones y a proveedores extranjeros, porque no tenemos esta industria en Marruecos, y todo viene de extranjero. El desarrollo del plan solar, han elegido zonas en el este-sur de Marruecos, para ubicar las estaciones de producción de energía solar, y empezando por Guarzada, porque es el más concreto ahora, que vamos a ver las fechas. Luego hay Ayn Benimathar, Fumelwad, Boshdor, Esbqatatah, más al sur de Marruecos. Así se ven también las potencias previstas para estos proyectos. Representa Marruecos un fuerte potencial solar, cuando se ve 3.000 horas al año, y 5,5 kWh por metro cuadrado por día. Un marco jurídico y constitucional favorable. Hay leyes que controlan, que regulan este tema. Se ha creado una agencia, especialmente para regular, para dirigir a los proyectos. Se llama MASEN, Moroccan Agency for Solar Energy. Y se preve una inversión aproximada de 9 millones de dólares. Y por eso se calcula ahorrar un millón de toneladas equivalente a petróleo, y 3.7 millones de toneladas de CO2. Aquí hay la mapa un poco para ver la ubicación de los proyectos. En la zona más que da más potencial solar, como se ve en este mapa aquí. Y para darle un ejemplo, hablando del proyecto de Warzazat, se ha desarrollado desde 2009, y estamos mirando a 2015 para empezar la producción de la primera fase. En noviembre de 2009, fue la presentación del proyecto marroquí de energía solar. En enero de 2010, la creación de la agencia marroquí de energía solar. En marzo de 2010, licitación para expresión de interés para Warzazat. Y en mayo, la cierre de la citación. Fin de 2010, lanzamiento de licitación para cualificados, porque había un proceso de preselección de empresas. Y se prevé en 2015, el suministro de la primera estación solar de 500 megawatt. Con el objetivo final de 2020, de 2000 megawatt. El ganador elegido para conducir la primera fase del proyecto, es un grupo saudí, ACWA, se llama, Power International, con 95%. Pero trabaja con empresas españolas. Acción A, conocéis a Acción A, Aries, y TSC. Creo que no hay ninguna catalana, pero la TSC es mallorquina, que es, digamos, prima o no sé. Por lo cual, hay una competición fuerte. Había 20 empresas, grandes empresas del sector, como Enel, Abengoa, Mitsui, la japonesa, etc. Antes de elegir este grupo. La situación geostratégica muy favorable para la aplicación de parques eólicos. Ahora, hablamos de 3.500 kilómetros de línea de mar, con un potencial de viento bastante alto, y que justifica la implantación de centros de producción de energía eólica. Hay un par de proyectos que ya están funcionando, y hay previsto un montón de centros de producción, también en una forma de BOT. Se llama la BOT, se Build, Operate and Transfer. Es una invitación por empresas, es una inversión de empresas extranjeras para financiar la implantación de la estación de producción hasta los 15%, y hay posibilidad de financiación de bancos extranjeros, también bancos marroquíes, para construir las estaciones de producción, y vender lo que es la venta, es garantizada por el Estado marroquí para comprar toda la energía que saldrá de estos centros. Hay nuevos parques en construcción, con una capacidad productiva de unos 720 megawatts. Se trata de Parque de Tarfaya, Afnir, Babelwed, Hauma, Ishbal Khaladi. Ahí tenéis los detalles de la potencia, de ubicación, y no tenemos todas las fechas de inicio, pero porque están programados para el futuro, por lo cual, es decir, es una oportunidad para las empresas que tienen que ver con el tema. Y hay también un marco legal, el marco gubernamental se llama Energipro, permite oportunidad a los industriales de producir su propia electricidad a través de la energía eólica. La energía producida por los tres parques antiguamente mencionados es directamente comercializada por Nareva Holding, que es un holding que ha firmado un acuerdo, un convenio con el Estado para vender toda la energía producida por centros eólicos a la ONCEF, que es la Ferrocarría Marroquí, a la ONEP, que es la Agencia de Producción de Agua Potable, la SAMIR, la Rafinería, la Fars, que es una cementería, la UCP, que es la gran empresa de fosfatos, la ONDDA, que es la Agencia de Aeropuertos, y la Zona CID, que es una empresa del sector meteorológico. Y según la ley, como hablamos de marco legal, 1309, la energía eléctrica es destinada al marco nacional y a la exportación, porque sabéis que hay una interconexión entre Marruecos y España de intercambio de electricidad, entonces, si hay un, si superan la producción, se puede vender a países vecinos, a Argelia o España. Bueno, el programa de producción integrada de energía eléctrica, el objetivo es de abastecerlos, como he dicho, 42% de la energía eléctrica con fuentes de energía renovable, con un programa de producción integrada de energía eléctrica de origen eólico, con un potencial instalado de 1.000 megawatts. La fase 1, desarrollo de financiación, construcción, explotación y mantenimiento del parque eólico de Taza, que es la primera fase. Taza es una ciudad en el centro norte del país. Y la fase 2, desarrollo, financiación, construcción, explotación y mantenimiento de cinco parques eólicos con una potencia de 850 megawatts. Aquí vemos los parques previstos. El parque de Taza constituye la primera central eólica del programa eólico integrado con el concepto BOT, Build, Operate and Transfer, con una validez de 20 años y un convenio con la ONES, la Red Eléctrica de Marruecos, si digamos. La asociación del sector público privado donde la ONES, la Société de Investismo Energético, o sea, la empresa de inversión energética y los fondos Hassan II, se asociarán con el adhugitario para crear una sociedad de derecho marroquí. Este programa eólico integrado quiere promover una industria eólica marroquí, porque no solo se trata de promover, promocionar la energía renovable, sino que queremos también promocionar la industria local, la integración de la industria local, es decir, fabricar localmente lo que son equipamientos eléctricos o equipos de tal manera que van a estas estaciones. Entonces, hay la idea de integrar localmente fabricación de productos. Las empresas participantes tienen que financiar el proyecto con un mínimo, como he dicho, de 15% de fondos propios. La capacidad eólica para alcanzar los 2.000 megawatts en 2020 quiere decir una reducción de 11 millones de toneladas de CO2 anuales. Las turbinas instaladas en funcionamiento de media más de 4.000 horas anuales, el potencial energético proveniente de energía eólica de más de 6.000 megawatts, la existencia de más de 3.500 kilómetros de costa, unas zonas con vientos de entre 6 a 11 metros por segunda, la capacidad de electricidad actual prevé un pasar de 6.000 a 14.000 megawatts en 2020, una inversión prevista entre sector público y privado de alrededor de 31.000 millones de dirhams, es decir, 3.000 millones de euros, y el programa eólico también se beneficia de prestamos de goleos y extranjeros. Hay fondos extranjeros que suelen apoyar a este programa. Esto es la mapa de los proyectos en el país, los en azul ya están en funcionamiento, en blanco se están desarrollando, desarrollando, y los en amarillo son los sitios a desarrollar. Ahora pasamos a hablar un poco de la infraestructura, pero enfocada a puertos en Marruecos. Marruecos, como he dicho, tiene una situación estratégica geográficamente y por el hecho que el comercio mundial pasa primero por los puertos, las vías marítimas, tiene que desarrollar los puertos marítimos de Marruecos. Sabemos que más de 8 mil millones de toneladas de mercancía transportada en 2010, el transporte marítimo es 80% de los intercambios, los países emergentes son responsables del 45% de las exportaciones y un papel importante en la academia y logística. Hay ejes de competencia para la internalización. Marruecos también tiene un plan de desarrollo de los puertos hacia el año 2030. Los puertos representan ahora mismo 98% de intercambios externos. Un sector vital, un posicionamiento estratégico de la mapa mundial. Marruecos debe jugar un papel importante en el intercambio internacional y asegura la puesta en marcha de un programa de modernización y desarrollo de portuario nacional. Empezando por Tangermed, todos conocéis el nuevo puerto de Tangermed, con un posicionamiento ineludible entre Europa y Asia. Ahora es competición clara con los puertos del sur de España. desarrollar el rendimiento portuario. Hay siete ejes estratégicos para Marruecos. Desarrollar el rendimiento portuario, promover la eficacia de la logística. Todos estos ejes quieren decir oportunidades de suministro de saber hacer catalán y de suministro de equipamiento y de servicios de ingeniería. cuando se habla de maximizar la infraestructura portuaria y la conexión existente, posicionarse en el contexto nacional e internacional, aprovechar el papel estructurante de los puertos, integrar los objetivos ambientales y la adaptación a las incertidumbres de largo plazo. Estas son las zonas relacionadas con el plan de desarrollo 2030. cada puerto tiene una definición ya dibujada por el gobierno para desarrollar. Hay de pesca, hay de contenedores de comercio, hay de tir, hay de cruceros, hay de productos químicos, productos de carburantes y logística. Para hablar un poco de cada puerto, nos vamos a cubrir todo, pero en la región del norte, en Nador, se prevé la construcción del nuevo puerto de carbón y GNL, Nador West Med, se llama, la conversión del puerto de Nador existente en un puerto turístico, con las zonas turísticas del plan azul, la construcción de complejos turísticos al mar Mediterráneo, se necesitará puertos turísticos. En Tanger, el puerto antiguo, está ya transformando las infraestructuras para ofrecer una marina, puesto que ya el Tanger Med está gestionando el tema comercial. así lo vemos. Y hay la región de Kenitra, Mohamedia, Casa Blanca, que prevé la mejora de la conectividad con la intensificación de enlaces ferrocarril entre las terminales portuarias, puertos secos y plataformas logísticas en el país, la ampliación del puerto por la postura recreación y por fases en una nueva terminal de contenedores, la reestructuración del puerto histórico de Casa Blanca con el desarrollo del muele Tariq para cruceros y la traslación de la reparación naval. Por lo que todo eso quiere decir nuevos proyectos y nuevas oportunidades para empresas catalanas. Mohamedia, como puerto de petroleo y cómico confirmado, se prevé la construcción de un terminal para la transferencia de la actividad comercial. Lo de Kenitra prevé la creación de un nuevo puerto para controlar el flujo comercial de la región en la aumentación y la conversión del puerto antiguo fluvial en una marina. La región de Abdel-Ducala, es decir, al sur de Casa Blanca, el puerto de Jorflasfar, confirmado para uso químico, fosfatos de la OCP, productos hidroeléctricos y energía. La extensión del puerto seguirá las necesidades de las actividades ahí. La región también prevé incluirá el puerto de Safi, un nuevo puerto cuya creación se decidió en la región Safi. Se utilizará en sus etapas iniciales de desarrollo industrial a granel grande para la ONE, la agencia de energía y la OCP. Hay muchos otros puertos al sur de Marruecos y aquí tenéis el enlace para explorar las oportunidades para estos puertos. y os agradezco y gracias. Gracias.